Y todo cambió. Lo que le falta a Peter y a Paula es casarse. El año que viene. A fin de año se casaron, ¿no? Pero los que se casaron y cumplieron son, digo, Corolla y Romina. Un gran solterón, ¿eh? Dale. Un solterón importante. Así que le mandamos desde ya, desde acá, muchas felicitaciones. Estuve... A ver, ahí está. Ahí lo está volviendo. Estoy mirando por internet, ahí está. Divina. O sea que yo los uní por teléfono a los dos. Mirá vos. Súper en adelante. Qué romántico que sos, Monty. Exacto. Ahí está. Muy poco tiempo de noviazgo. Él estuvo muchos años en pareja. Correcto. Y esto fue un noviazgo de un año y pico. Pero bueno. Divinos. Y logró esta chica Romina lo que otras no pudieron. Qué bonita. Divinos, ¿eh? Y ya estaba, ya estaba en edad de merecer. Sí, ahí está. Felicitaciones a Diego Corolla. Y espero que pronto vengan los niños. Y a Romina. Y le mandamos un beso a este hombre tan exitoso y tan capaz. Yo estoy muy contento además porque en el programa de Corolla, de la popla va a estar con él mi amiga Mabel Romeo. Así que me acompaña a mí en Radio 10, que estuvo en el programa de... Ah, una locutora. Sí, es periodista. Ajá.